El Día del Masajista es el 5 de diciembre, se conmemora, vamos a hacer una jornada solidaria el sábado 4 de diciembre de 9 a 13 horas. Va a ser masajes solidarios, gratuitos, pero me tienen que traer un alimento no perecedero, eso sería. En cuanto a lo que va a ser justamente la actividad destinada, ¿para quiénes van a ser? Para el público en general, estamos invitando a gente de San Salvador, a gente de Palpalá, a la gente que quiera venir. Vamos a ver cómo está la espalda, si hay alguien con contractura muscular, si se quieren sacar de una duda que es el masaje. Hay diferentes tipos de masajes relajantes, descontracturantes. Vamos a explicar los masajes tailandés, hindú, porque la verdad que hay una variedad de masajes, masajes suecos. Y puede venir niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, todos los que quieran venir, pero lo que tienen que traer sí o sí es un alimento no perecedero. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ayudando a diferentes adultos mayores de la localidad de Palpalá. ¿Quiénes lo organizan? Diferentes masajistas, son alumnos de masajes, masajistas profesionales y masoterapeutas de San Salvador y de Palpalá. ¿Dónde se van a estar ubicando? En el Paseo de las Flores, cerca del San Cayetano. Si es que hace calor, hay una parte donde están los arbolitos, ahí vamos a estar ubicados, ¿sí? Porque está la sombrita y que la gente se venga con una botella de agua, una gorra y ropa cómoda porque vamos a hacer entrenamiento funcional también con técnicas posturales con el profesor Hugo Ramos.